¡Solomix! Quisiera olvidarte, pero no es bonito Quisiera olvidarte, pero no es bonito Ese amor maldito, perdida me tiene Ese amor maldito, perdida me tiene Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarme dentro de tu pecho Luego sepultarme dentro de tu pecho ¡Solomix! Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarme dentro de tu pecho Luego sepultarme dentro de tu pecho Con sabor, Nathalie Silvana Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña y en su pena la tormenta Que me engaña y en su pena la tormenta Quisiera borrarte mi alma Los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Y la actitud cero te dice Llora, llora corazón Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueño y absoluto dueño Nadie ocupa tu lugar Dueño y absoluto dueño Nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías Mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas Y por qué me olvidas Y por qué me olvidas Sabiendo cuánto te querías Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueño y absoluto dueño Dueño y absoluto dueño Nadie ocupa tu lugar Dueño y absoluto dueño Nadie ocupa tu lugar Llora, llora corazón No seas tan embelequero Si angustias pagas tu mal A mí me han pagado primero Si angustias pagas tu mal A mí me han pagado primero Y nuevamente María de los Ángeles Él me daba su cariño Él me daba su calor Él me dio toda su alma Él era el dueño de mi corazón Mala suerte o el destino Porque otro camino de mí se marchó Cuantoño era su presencia Su temor y su mirar Él era toda mi vida Él fue quien me daba la felicidad Ay Dios mío, haz que vuelva Porque yo sin él ya no resisto más ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir Él me daba su cariño Él me daba su calor Él me dio toda su alma Él era el dueño de mi corazón Mala suerte o el destino Coge otro camino de mí se marchó Cuantoño era su presencia Su ternura y su mirar Él era toda mi vida Él fue quien me daba la felicidad Hay Dios mío, haz que vuelva Porque yo sin él ya no resisto más ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir ¿Dónde andarás? Por favor, vuelve a mí ¿Dónde andarás? Ya no me hagas sufrir Pensando que no me quieres Si es que yo no lo hago Pensando que no me quieres Si angustia mi corazón Ya no como ni duermo Vivo enferma de amor Pensando que no me quieres Si angustia mi corazón Ya no como ni duermo Vivo enferma de amor Sin ti para que la vida Sufriendo paso por ti El amor que siento aquí Solo será para ti Tu ausencia me está matando Y no puedo ser feliz Si me quieres vuelve aquí Te espera mi corazón Ay, 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 ay Qué triste vivir así Ay, 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 ay Por ti se muere mi amor Ay, 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 ay Qué triste vivir así Ay, 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 ay Por ti se muere mi amor Mar adentro, mar adentro Mar adentro me voy Yo me voy en busca de amor De un amor acuático Llamado sirena Llamado sirena Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Y yo sé que no saben nada de traiciones Y yo sé que no saben nada de traiciones Solo mil encantos Por ti se muere mi amor 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 Un bebé maría Y era buena buena Aquí a mi camino Y al fin encontré La bella sirena Y al fin encontré La bella sirena Mira lo que me encontré 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 Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Y mira lo que me encontré Ay, que suerte Una ave marina, buena, buena, guía mi camino Una ave marina, buena, buena, guía mi camino Y al fin encontré la bella sirena Y al fin encontré la bella sirena Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Como un rompecabezas es nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste ciegamente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi cariño? ¿Por qué cielo es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti, cariño? En el rompecabezas de la vida Sumidos vivirán nuestros recuerdos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mío Porque si es de mí tú ni te acuerdas No he podido arrancarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Te lo dice Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odias Pero recuerda que siempre me decías Que me querías y no me olvidarías No sé por qué cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mí No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde No sé por qué Por qué me enamoré de ti No sé por qué Por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincero Sincero con mi cariño Y creí que era sincero Sincero con mi cariño Me engañaste, me humillaste Te burlaste de mi amor Me engañaste Me engañaste Me engañaste, me humillaste Te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú Me engañaste 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 Ya no buscaré más tu amor Me engañaste Yo que te di Yo que te di, te di todo Mi amor Y me pagaste Con tanta traición Yo que te di, te di todo Mi amor Y me pagaste Con tanta traición Y pronto, muy pronto Ya te olvidaré Ya te olvidaré Ya te olvidaré Y no recordaré Mas tu querer Y no recordaré Yo que te mets Me engañaste Un nuevo amor Ya te olvidaré Yo que te di, te di todo Mi amor Y me pagaste Con tanta traición Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con tanta traición Cuando muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Cuando muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Y no recordaré más tu querer Padre ya me odian es por mi mala juca Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo cuando flores que el amor Tú y yo cuando flores que el amor No digas que has olvidado La tierra donde naciste No digas que has olvidado La tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo cuando flores que el amor 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 Si tus padres ya me odian es por mi mala juca Si tus padres ya me odian es por mi mala juca Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Dices que vuelves, volverás Como el río que lleve el agua Tú y yo cuando flores que el amor Tú y yo cuando flores que el amor Quisiera estar presente El día de mi infierno Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondida Allá en el campo santo Llorar con el olvido De los que hoy me he querentado Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a darme Cuando todo se ha llenido Ay, la vida se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó La muerte, el olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llega el día En que no me han de recordar Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Quisiera estar presente El día de mi infierno Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondida Allá en el campo santo Llorar con el olvido De los que hoy me he querentado Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a darme Cuando todo se ha llenido Ay, la vida se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó La muerte, el olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llega el día En que no me han de recordar Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Para que nunca, nunca me olviden O seems Islam Para que nunca, nunca me hagan Que nunca, nunca me parezca Sí, bueno que nunca, nunca me hagan ¡Adiós! 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 ¡Se va! ¡Mi gran amor! ¡De mí se va! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Presiento que no volverá! ¡Adiós! El labio se aleja, muy lejos se va Que en él va mi vida, mi felicidad Sonríe llorosa, se quiebra su voz Me amplita su mano diciéndome adiós Mi pecho palpita, se quiere salir Al ver que te alejas de mí ¡Adiós! 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 En donde estoy, en donde, en donde estás amor Que no te puedo encontrar En donde estás amor Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá De triste soledad Al recordar tu amor Me suspiro de dolor El llanto viene a mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato Me consuelo mi amor En donde no es tu recuerdo Alivia mi sufrir En donde estás amor Que no te puedo encontrar En donde estás amor Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Que triste soledad Al recordar tu amor Me suspiro de dolor El llanto viene a mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato Me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo Alivia mi sufrir ¡Aw! ¡Ay! ¡Ay, Señor! Música Eres la prenda más linda amorcito Y de mi amor la consentida y eso sí Eres la prenda más linda amorcito Y de mi amor la consentida y eso sí Seré tuyo hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida y eso sí Seré tuyo hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida y eso sí En las buenas y en las malas, eso sí Me tendrás siempre a tu lado, amorcito En las buenas y en las malas, eso sí Me tendrás siempre a tu lado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, amorcito Goza, amorcito, goza Siempre con sabor Con energía, con cariño, esos cueros Hernández Ay, yo tenía una guambrita, ahí en el barrio Chiriboga Ay, yo tenía una guambrita, ahí en el barrio Chiriboga Ay, yo tenía una guambrita, ahí en el barrio Chiriboga Ay, a la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Ay, a la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Pero la mía está allá Ay, que linda placa, amor Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Esa palma no te olvidarás Eso, 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 eso Ay, rico Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Otra vez Hernández Ecuador y su música Para todo el mundo Su excelencia Robesal Eres tu prenda querida Eres tu mi corazón Yo te doy toda mi vida Porque eres tu mi unción Son tus labios de cesar Eres como el pan de frío Tienes toda la belleza Tienes algo sembría Con el pecho enchido Rebosante de placer Seré tu marido Y tu mi linda mujer Así los dos vivimos En el ruido de los fríos Yo te colmaré de mimos Tú serás mi infiración Cumarktas Y como son esos piano Guardado Con Adelio Cabaja Maestro Padre Cangelito Maestro Si, 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 si longitud zero presente Para siempre Alberto Valdagar Ay Rosalía te conocí, ayer mi pueblo te conseguí Ayer en la esquina me enamoré, ayer esta noche te cantaré Con nueva imagen pa' bailar, con angelito pa' gozar Con nueva imagen pa' bailar, con angelito pa' gozar Así se toca, así se canta Con cariño y agoriano Para la familia Pati Sarecer, Cuyo Pati Guayaquil y Chile, Guadalajara, que se me Ay Rosalía te conocí, ayer mi pueblo te conseguí Ayer en la esquina me enamoré, ayer esta noche te cantaré Con nueva imagen pa' bailar, con angelito pa' gozar Con nueva imagen pa' bailar, con angelito pa' gozar Vamos bailando, vamos bailando Baila con gusto guambrita, date vuelta Así mi amor, baila con gusto guambrita, date vuelta Así mi amor, que con gusto y buena gana, así se baila en Ecuador Que con gusto y buena gana, así se baila en Ecuador Así se baila guambrita, con gusto y buena gana Si algo de este te hace falta, aquí está mi corazón Mi cariño, mi alegría y también mi gran pasión Así es guambrita, mi cariño para ti, para que bailes y goces Música Jalo, 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 compadre Aquí tengo más duero, compadre, jatillán Gente de gama Un cuadrito siempre aventado de mi vejiga, compadre Música Hay hernado su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cojina Mi vecina es muy buena, ya me llama calladito Venga acá fue el vecino, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, a la media noche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Oiga, compadre, ají mismo la vejiga de eso, pa'l monte Yo no quiero ser cura Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la media noche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la media noche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer ¿Verdad que ayer en Nueva York se baila el canchito, compadre? En Brooklyn, hoja Diego, hoja Gracielita, Gilia, Juanito, ay, ay, ay ¿Qué creen en la oscura? Ay, ay, ay ¿Qué sacan las jornadas? Y tú, compadre Esto sigue pa'lante, sigue pa'lante La mejor música del mundo, nuestra música ecuatoriana Con orgullo, para mi gente Para un avalomán, te veas compadre, como bailan vos Otra vez un chistole me está ahí, vea, tomando Ay, mi chocita, de mi longuita, saco el rondador y me pongo a entornar Un San Juanito, que le cantaré A mi linda longa, dueña de mi amor A mi linda longa, dueña de mi amor Con sentimiento me hallazgo, pero sin llorar Linda longa, ven junto a mí, quiero sentir tu pecho latir Linda longa, ven junto a mí, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi linda guambrita Que me amará Dándose la vueltita, dándose la vueltita Para toda mi gente bailadora Ambato Y ayer Río Bamba Con cariño Y que baile mi gente de Cuenca Linda longa, ven junto a mí, quiero sentir tu pecho latir Linda longa, ven junto a mí, quiero vivir Así cantando, soñando y riendo Seré feliz con mi linda guambrita Que me amará Y recordando Para mi gente J.J. y sus estrellas Ya te vas, solo me verás Ya te vas, solo me verás Se me hace tan difícil olvidarme de ti Se me hace tan difícil olvidarme de ti Dicen que te han visto llorar Dicen que te han visto llorar Tal vez será el recuerdo Lo que te hace llorar Tal vez será el recuerdo Lo que te hace llorar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Mira que la vida es corta Y hay que aprovechar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Mira que la vida es corta Y hay que aprovechar Aprovechemos de gritar Que la vida es corta Y luego se va Esto te lo digo yo Pero que sentimiento Oígame Marco Ya te vas, solo me verás Ya te vas, solo me verás Se me hace tan difícil olvidarme de ti Se me hace tan difícil olvidarme de ti Dicen que te han visto llorar Dicen que te han visto llorar Tal vez será el recuerdo Lo que te hace llorar Tal vez será el recuerdo Lo que te hace llorar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Mira que la vida es corta Y hay que aprovechar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Mira que la vida es corta Y hay que aprovechar Ya no sufres cariño mío Ya no sufres cariño mío Se sufre Pero se aprende Y hay que aprovechar Y hay que aprovechar Y hay que aprovechar ¡Vean paso! El nuestro tercer volumen ¡Viene con más sabor! ¡Y vamos a ver las parejas más alegres de esta noche! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Ay, qué rico! Para que baile toda mi gente De las ciudades y provincias de mi lindo Ecuador ¿Dónde están los juiciosos? ¡Qué linda fiesta! ¡Qué linda música! ¡Hasta voladores a colores! ¡Vean! ¡Eso! Y saludamos a mi gente de radio De todo el Ecuador Gracias por su apoyo Con cariño de los mensajeros del Ecuador ¡Así! Para las flaquitas y gorditas A mover la cinturita Aunque sea poquito pero me conformo ¡Rico! Para que baile los musiquitos En el auto ecuatoriano ¡Arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Y dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! ¡Sabroso! Para la familia Mejía Oye Oliver Bailarás, bailarás compadre ¡Así! Tu ausencia me mata El llanto me de estará en la alma El llanto me de estará en la alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte Mi signo solo es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Malaya, mi suerte Mi signo solo es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Tu ausencia me mata El llanto me de estará en la alma El llanto me de estará en la alma Tu ausencia me mata El llanto me de estará en la alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Solo recuerdos tristes me quedan de ti Amor ingrato Ayer quemé tus cartas Todas ellas Y el pasado amor Tristes recuerdos Para que revivir Mejor Para que vale Si no existe Algo entre nosotros Para que revivir Mejor Para que vale Si no existe Algo entre nosotros Papeles sin color Y sin memoria Con las flores Con las flores Se quedan en los ojos